Hola Llegate putito, poden levantar la mesa Buenas noches Hermano Hace dos horas que está cocinando le da el chorizo todo quemado que hiciste Vos me ha chupado bien a la pija boludo No vale que te vayas a comer a McDonald's, yo te aviso De la semana olvidate De una Si no se va a cocinar el chile ya fue Se me quemaron todos los chile